hola buenas tardes a todos bienvenidos a mi canal en esta tarde voy a enseñarles a firmar un documento que en estos tiempos de pandemia por trabajo por educación por cuestiones de x cosa ustedes tengan que firmar un documento de manera digital que les envían un word pdf una imagen y te firmamela y mándamela ok y si en el momento no tienes a la mano un escáner o una impresora para decir ok lo imprimo lo firmo y lo envío no no tengo con que en este momento todo lo podemos hacer desde la computadora me esté con este con este tutorial lo voy a explicar lo primero que necesitas tener es a la mano un lapicero un buen lapicero que escriba parejito y firmes en una hojita de papel como en mi caso miren aquí está se dan cuenta mis garabatos firmen bonito a continuación una vez que lo tengan la firma que les convenza tómenle una fotografía con su con su móvil de preferencia y se lo envían a sí mismos ya sea por whatsapp web por messenger de facebook como en mi caso aquí ya lo tengo y le voy a dar descargar se dan cuenta que ya está descargado y obviamente tenemos que tener ya también descargados en la computadora los archivos que vamos a firmar o el archivo que vamos a firmar yo tengo los tres formatos principales que se utilizan que nos están enviando ahorita por escuela o por trabajo etcétera y para poder explicarles cómo se hace y es muy sencillo ok aquí la firma que acabo de descargar la voy a poner al lado de los demás archivos para que sea más fácil ubicarlos localizarlos voy a cortar y a pasármelo aquí al escritorio sale aquí tengo todo todo lo necesario entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente para que vean que todos estos se pueden firmar con esta misma página que les voy a dejar aquí en la descripción que se llama small pdf puntocom lo que tenemos que hacer simple sencillamente es elegir el archivo el archivo a firmar les voy a hacer el ejemplo con los tres para que vean que el archivo final va a ser un pdf eso es definitivo o sea de word a pdf de jpg a pdf y de pdf a pdf pero ya firmado entonces primero voy a tomar el word y le doy a abrir primero es abrir el archivo que vamos a firmar fácil sencillo esperamos a que lo cargue el sistema esto ya también va a depender un poco de lo rápido que esté la máquina de ustedes y de la velocidad de internet que tengan en su casita o en su trabajo en el lugar que se encuentran ustedes por lo general esta página es muy rápida en esta ocasión está tardando un poquito más de lo normal eso sí está un poco raro no me había pasado pero bueno vamos a esperar tantito a lo mejor haya algún bajón de internet eso se me haría lo más no ahí está se convirtió otro archivo a pdf y ya está ese es el primer paso no olvidemos que el primero que tomamos fue el word ahora ya tenemos el documento firmar que necesitamos la firma aquí en crear una firma le damos clic y nos vamos a la tercera opción que dice cargar y dice seleccionar imagen ahí es donde vamos a seleccionar la firma a la que le tomamos fotografía con el móvil y le damos seleccionar imagen acuérdense que la pusimos en escritorio y aquí está mi garabat le damos abrir y miren aquí ya está mi firma obviamente algunas veces puede salir miren como con estas rayitas como de mugre como si hubiera un poco más de de tinta si no les gusta el resultado vuelvan a tomar el futuro se vuelvan a firmar vuelvan a tomarle foto hasta que salga como les gusta acuérdense que entre más elegible sea en el papel mucho mejor va a ser el resultado acá pero eso no es este problema para lo que les quiero mostrar así rápido ahorita entonces para mí está bien y es suficiente con esta firma como esta y le damos crear y ya está si se dan cuenta que en el extremo superior derecho tenemos la firma que voy a necesitar para firmar valga la redundancia entonces cómo se firma el documento nada más jalamos la firma al espacio que deseamos y ya está si fueran más hojas y fueran simplemente nos vamos con con la barra y nos vamos hacia abajo y a cada una de las 5 10 20 horas que queda la firma jalamos la firma la firma cuantas veces sea necesario y ya como lo hacemos para tener nuestro documento descargarlo y enviarlo aquí donde dice terminar y firmar aquí está está trabajando subiendo procesando y finalizado si se dan cuenta que arribita en el otra vez en el extremo superior derecho dice salvar le damos guardar en dispositivo y nos va a descargar nuestro archivo miren un pdf como si como les dije desde un principio nuestro archivo final va a ser un pdf lo abrimos para que veamos que de verdad está firmado ahí está las firmas que sean necesarias este procedimiento como les decía funciona incluso hasta que si les enviaron una imagen ok no me enviaron pdf no me enviaron word me enviaron una foto también la foto la podemos firmar si no fíjense aquí le voy a dar a refrescar para que me mande la página principal de smallpdf.com elegir archivo y aquí está este de aquí en corresponda que es el mismo documento esta es una imagen un jpg ahí está jpg le damos a abrir ya lo convirtió bastante rápido mucho más rápido que el anterior volvemos a hacer lo mismo crear una firma cargar seleccionar la imagen de nuestra firma la fotito le damos a los garabatos en cuestión le damos a abrir que lo optimice y es exactamente lo mismo crear ya quedó le damos hasta abajo aquí con el scroll o con la barrita de este de como se dice no se nos conoce a mesa barra pero bueno esa barrita que nos permitirá hacia arriba y hacia abajo y jalamos nuestra firma ahí está y lo mismo que el anterior terminar y firmar subiendo procesando listo así de rápido claro a mí aquí en el tutorial lo van a ver muy rápido porque tengo una velocidad de internet muy fuerte ahorita en este momento este a ustedes a lo mejor les puede tardar un poquito más no hay ningún problema ya les dije puede ser por el procesador de su máquina o por la velocidad de internet pero de que funciona funciona y una vez que ya está listo le damos guardar en el dispositivo y ahí está nuestra imagen que fue convertida pdf y ya está firmada ya pueden enviarlo a quien sea necesario y lo mismo pasaría si quiero firmar el y con más razón el pdf de pdf a pdf elegir archivo que corresponda abrir crear una firma cargar seleccionar imagen nuestro garabato abrir crear que nos hacia abajo firmar terminar y firmar y salvar guardar en nuestro dispositivo si yo sé que puede ser un poco tedioso y redundante que lo haya hecho tres veces lo quise mostrar con los tres formatos en este micro tutorial micro para mí porque yo siempre hago tutoriales de 20 30 minutos entonces para mí es micro pero como dirían diría el abuelo más seguro más marrao este mucho mejor verlo tres veces como para que quede bien amachinado el asunto no espero que les sirva y un rol en este vídeo si creen que realmente es útil y si les gustó suscríbase a mi canal para que pueda subir más tutoriales de pequeñas cositas que les puede ser les pueden servir en la vida cotidiana y más en estos tiempos de todo digital todo electrónico y bien pues que tengan una bonita tarde bonita noche cuando estén viendo este vídeo saludos a todos y nos estamos viendo